La información privilegiada, la palabra colusión, son palabras que de pronto en el lapso de algo así como dos o tres años se han dicho mucho más frecuentemente que durante, qué sé yo, veinte años. Lamentablemente. Lamentablemente, pero al mismo tiempo tiene un valor, porque estos eran temas que si es que no aparecían como aparecieron, nadie se hubiese dado cuenta que eran delitos gravísimos. Yo soy de la tesis que todos los delitos contra la confianza pública tienen una gravedad gigantesca, porque no atentan solamente en el caso particular de coimear a un funcionario público, sino que lo que hace eso, o cuando se arma la colusión o se usa la información privilegiada, lo que se hace ahí es desbaratar o atentar contra el sistema completo de confianza que genera en todos los ciudadanos la obligación de creer que se está jugando con un fair play, que se está jugando limpio. Muy bien, pero a raíz de que salieron esos casos, tuvimos de conocer mucha gente que en realidad, por muy grave si era que te subieran el precio de un producto porque se pusieron de acuerdo para callados, prácticamente no tenía pena, prácticamente era irrisorio, podías pagar algo que era mucho menos de lo que habían ganado y aún así zafaban. Lo mismo en el caso del financiamiento ilegal de la política o el cohecho que de alguna manera es coimear a un funcionario público para que él le contrapreste algo que no debiera hacer. Entonces, por último, en términos introductorios, el hecho que se esté hablando de esto es porque se tomó en cuenta que estaban muy bajas las penas y que había que hacer algo al respecto para no ser básicamente una cosa ridícula, para llamarlo como justicia. Sí, yo creo que hay dos cosas que impactan. Uno, tantos casos que hemos conocido en los últimos años, como tú decías, pero yo creo que lo otro que impacta mucho y que obviamente contribuye a seguir aumentando esta sensación de desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones políticas es la impunidad que tienen estos hechos. O sea, veíamos como efectivamente el caso de La Polar, por ejemplo, como las sanciones son realmente bajas, los casos de colusión. Lo mismo hace poco un exgerente general de Corpesca, Francisco Mujica, asume en un acuerdo con el Ministerio Público que él sobornó a dos legisladores para que votaran a favor de los intereses de Corpesca en la ley de pesca y le da una condena de dos sanciones de 541 días, una multa de 60 millones de pesos, pero te vas a la casa. Entonces hay una sensación de impunidad, de que los delitos de cuello y corbata, como se les llama, que en general son cometidos por personas que tienen una mejor situación económica, al final son impunes y que lo que se sanciona en Chile, lo que va a la cárcel, al final, son los delitos que están mucho más relacionados con la vulnerabilidad de las personas. Bueno, eso yo creo que en términos absolutamente prácticos puede ser probado. Es así, los delitos de cuello y corbata pueden parecer muy graves, pero tienen penas muy bajas. Por ejemplo, yo te insisto, cuando dos o tres productores o personas que funcionan bajo el mismo mercado, porque no hay mucho mercado, nosotros tendemos aquí a dividirnos en tres o cuatro. Sí, de un mercado pequeño. Se ponen de acuerdo en vender un producto más caro o en ir gatillando a dedo el precio del producto, lo que se conoce como corrupción, y se pilla eso. Uno esperaría que ese atentado contra el mercado, contra lo que, entre otras cosas, el sistema considera lo más elemental, debiera tener una sanción muy grande, equivalente a la que tiene exactamente lo mismo en otros países. Y, sin embargo, ¿qué pasa con siete lucas que, sumados con el total, es bastante menor de lo que se ganó? No, y pensamos que el financiamiento ilegal de la política, que hemos conocido muchísimos casos en los últimos años, hasta las últimas modificaciones legales ni siquiera era un delito. O sea, tenía una sanción administrativa, que era una multa, pero nada más. Y el financiamiento ilegal de la política, lo que hemos visto en Chile, lo que hemos visto en América Latina, y con el caso Odebrecht, y con muchos otros casos más, lo que está pasando en Perú, es una de las vías que existe para sobornar, para coimear a parlamentarios o autoridades electas, porque muchas veces estas autoridades o estas personas, estos candidatos, no quieren la plata para comprarse una casa, para irse de viaje, o para, en el fondo, enriquecerse, sino que, en general, esta plata la usan para financiar las campañas y puede seguir siendo relecto. Y eso, hasta hace pocos años atrás, era simplemente una sanción de multa, lo cual, a nuestro juicio, también era bastante escandaloso. Ahora, yo creo, y esto también lo dicen muchas personas, que, en general, los países se miden de cómo reaccionan ante la corrupción, efectivamente, por qué es lo que hacen. Chile, y la verdad es que Chile es mirado en la región y en el mundo, desde afuera, a nosotros, desde adentro nos cuesta verlo así, pero es mirado desde afuera como un país que ha reaccionado bien, al menos en cuanto a reformas institucionales. Es verdad que quizás no hemos reaccionado bien, porque las leyes eran débiles, y hoy día tenemos esta ley que ha sido aprobada por el Congreso, donde esperamos que no vuelva a ser así, no hemos reaccionado bien, quizás, en el área judicial, en el área de la sanción, porque las leyes ponen sanciones bajas, entonces no hay mucha posibilidad. Ahora, perdona, María, pero la pregunta que cae de cajones, ¿tienen sanciones bajas por error o por diseño? Yo tengo la impresión de que, en algunos casos particulares, el diseño de la ley le interesaba que la pena fuera baja. Yo creo que en muchos casos es así. Es difícil especular también. Muchas de estas leyes vienen desde muchos años atrás. La ley de financiamiento de la política, no. Y esa ley fue un acuerdo, después del caso Mobgate, entre el ex senador Pablo Longueira y el hoy senador, ex ministro José Miguel Insurza, que en el fondo se acordó, entre las dos fuerzas políticas, el contenido de esa ley, y a pesar de que había mucha crítica de la sociedad civil, de la academia, del contenido de esa ley, y de cierta, por ejemplo, que se permitiera financiamiento de empresas, que hubiera poca capacidad de ser para fiscalizar, muchas cosas que hoy día sí se reformaron. Incluso hay parlamentarios que en la discusión de esa ley decían hay cosas que a mí no me gustan mucho, pero tengo que respetar el acuerdo. Esa ley se aprobó un poco a la medida también de los intereses que estaban ahí. Hoy en día hemos visto que las cosas han cambiado. Muchas de estas leyes efectivamente vienen a regular conductas que afectan a los propios que están aprobando las leyes. El financiamiento a la política, la ley de partidos políticos, estos casos también, porque estamos viendo que hay parlamentarios, exparlamentarios, que están siendo investigados por casos de cohecho y que pueden verse afectados por estas normas en el futuro. Entonces, efectivamente, nosotros estamos viendo cómo la sociedad civil se ha puesto más vigilante, la opinión pública, los medios de comunicación, ante las discusiones que se han de este tipo de leyes en el Congreso, y eso ha implicado que hayan ciertos cambios. O sea, cuando empezó la última etapa de la discusión de este proyecto de ley, lo retomó este gobierno, porque es un proyecto de ley que viene del gobierno de la presidenta Bachelet, del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, lo toma este gobierno, y salió una noticia en la tercera, recuerdo yo, que el ministro Hernán Larraín quería aprobar rápidamente este proyecto porque venía una delegación de la OCDE a evaluarnos en esta materia, entonces querían tener como un check en este tema. Y nosotros sabíamos que este proyecto era bastante deficiente, entonces nos activamos como sociedad civil y algunos parlamentarios también, y la verdad es que el proyecto que hoy en día salió es mucho mejor de lo que querían sacar. En ese minuto, muchos parlamentarios y el propio gobierno querían aprobar rápidamente lo que ya había, pero que era muy deficiente. Y hoy tenemos cosas que están en este proyecto de ley que originalmente no venían, como el cohecho de mera actividad, que es cuando un funcionario o una autoridad recibe dinero sin justificar y listo. No hay que probar la contraprestación como hoy en día, que es una gran dificultad. Eso es muy importante lo que estás diciendo y quizá habría que explicarlo un poquito más. Hoy día, si es que una persona le paga a un funcionario público, tiene que probarse que el funcionario público le contraprestó algo que hizo algo por el otro. Hay un servicio rendido. Si es que ese servicio no está rendido o no se puede encontrar, aunque le hayan pasado plata y todo parezca muy sospechoso, no tiene... O sea, básicamente es un crecimiento ilícito, que es lo que se condenó a Wagner, pero que tenía sanción de multa. Exacto, tiene que haber sanción menor. Y eso fue, en el fondo, lo que dijo el fiscal Guerra en su momento, de por qué llegaba a este acuerdo con Wagner, y que fue bastante escandaloso en la opinión pública. Y en muchos países, Argentina, Brasil, España, Corea del Sur, Japón, o sea, hay muchos países, y es la tendencia moderna, de que efectivamente hay una sanción al cohecho solo porque tú recibes dinero que no tienes cómo justificar. No hay cómo justificar porque recibiste esos dineros. O sea, tú no prestaste ningún servicio legítimamente, no vendiste nada legítimamente. Entonces, tú recibes estos dineros, que es el caso de Wagner, él recibe estos dineros de parte de Penta, no tiene cómo justificarlos, y no hay necesidad de mostrar el servicio contraprestado. Porque la verdad es que el cohecho, o sea, la corrupción en general, bien hecha, no deja rastros. Hemos visto que en nuestro país parece que éramos más amaterios, y de hecho yo tenía amigos argentinos que se reían como... y lo dejaban todo por correo, cuando veíamos todos estos correos del raspado de la olla, qué sé yo, pero claramente se va aprendiendo, se va sofisticando, y se trata de que no se deje rastro. Entonces, hoy día tenemos esa sanción para el futuro, porque no va a aplicar para atrás. El funcionario público reciba dinero, de acuerdo a la nueva ley que se aprobó hoy día, que reciba un dinero que no puede ser justificado, para que automáticamente se entienda que es cohecho. Sí. Entonces, hay un avance, y eso fue presión de la sociedad civil, y también de algunos parlamentarios que estaban empujando eso. Déjame hacerte una pregunta, María, sobre una parte trascendental de la acción de la justicia. La acción de la justicia tiene una parte que es medular, en todas partes del mundo, que es el ejemplo, el carácter de ejemplo que tiene la sanción. El que tú veas que si es que tú haces algo que es grave, o que se considera grave, o que altera a tal punto la convivencia, bueno, el castigo es proporcional a la falta para que justamente se advierta la gravedad de eso, y de alguna manera la gente no esté proclive a repetirlo. Que sea disasorio. Por ejemplo, hoy día una imagen dio la vuelta al mundo, la podemos ver aquí en el muro. Ese es Rodrigo Rato, ex vicepresidente de gobierno de España, y también una persona que estuvo muy vinculado con unas cajas que son como una especie de... Como bancos. Como bancos en España, y, bueno, hizo una malversación de fondos, hizo una serie de cosas que probablemente acá, de acuerdo a la ley, hubiesen pasado bastante piola o con bastante bajo. Y él se va, en ese momento, a hacer la imagen en que él entra a la cárcel a cumplir cuatro años y medio de cárcel. El ex vicepresidente de gobierno. Bueno, en Odebrecht, en el caso Lavallato, hay 168 personas presas, incluyendo a grandes empresarios, y ni hablar el reguero de presos que ha dejado en América Latina, desde Perú, Ecuador, en fin. Y, por lo tanto, ahí hay un aspecto ejemplificador que el sistema quiere transmitirle al potencial infractor de que, ojo, no se juega con la confianza pública, no se juega con el delito de este tipo, porque si no, tienes un pago que hacer. Exacto. Que es la pérdida de tu libertad. Bueno, cuando a ti te cobran una multa que es el 15% o el 20% del total que ganaste con la estafa, básicamente lo que te están diciendo es que el incentivo es mucho más a coludirse que a no serlo. Absolutamente. No sé, yo creo que en Chile efectivamente teníamos un déficit muy grande en esto. Y uno de los grandes temas que a nuestros juicios quedaban pendientes de la agenda de probidad era este. Y por eso digo, yo creo que esta ley es buena, tiene muchas cosas positivas, se aumentan en general casi todas las sanciones. Hay delitos que todavía no tendrían cárcel efectiva, pero es por el sistema que nosotros tenemos, penal. Que en el fondo en Chile las condenas que sean bajos 5 años y un día tienen salidas alternativas por el tema de no faturar las cárceles. Y ahí es donde nosotros veíamos que lo que se ha ido haciendo, el código penal es muy viejo, y lo que se ha ido haciendo es como haciendo parches en este código penal. Entonces nosotros veíamos que los gobiernos en general tenían actitudes positivas a subir penas para ciertos delitos, por ejemplo contra la propiedad, la agenda corta anti-delincuencia, y de hecho podría llegar a ser penalmente igual de grave o incluso tener más sanción que alguien se robara algo que tuviera un valor mayor a 2 millones de pesos que un soborno o el cohecho, lo cual a nuestros juicios no era equilibrado. Nosotros veíamos como por ejemplo el presidente Piñera anunciaba proyectos de ley contra el vandalismo que tenían penas asociadas, las que querían proponer mayores a las que en ese momento estaban proponiendo para el cohecho. Entonces veíamos que no había una proporcionalidad. En el fondo, yo no soy de la idea de que todo el mundo se vaya a la cárcel, yo no creo que la cárcel sea la solución, pero sí que tiene que haber una proporcionalidad. Y que si a nosotros ciertos delitos que a mí el impacto social que tienen me parecen menos graves, como un hurto, porque estamos hablando de un hurto, no de un robo con violencia ni robo con fuerza, un hurto, a mí me parece menos grave que el impacto que tiene, como tú decías, y se lo guardo contigo, el desahogar la fe pública y lo que afecta a la democracia, delitos como los de la corrupción. Entonces, ahí veíamos que no había la misma voluntad política de subir las penas. Pero por suerte, afortunadamente, yo creo que la presión de la opinión pública fue lo suficientemente potente para que se repensara esto y hubiera una mejor voluntad para modificarlo. Otras cosas positivas, por ejemplo, se estableció una especie de agravante para cierto tipo de autoridades. Los cierto tipo de autoridades que cometen este tipo de delitos se les aplica la parte más alta de la pena. Entonces, ahí efectivamente podrían haber penas de cárceles, que son las autoridades electas, por ejemplo, que son los de ADP de primer nivel, que son los fiscales del Ministerio Público, personas que reciben un soborno, por ejemplo, en un proceso de designación de una persona en un cargo público o en un proceso de concesión, en un proceso de compras públicas. Entonces, creemos que hay ciertas cosas positivas en eso. Se establece el elemento de la delación compensada que nosotros hemos visto que ha sido muy útil en los otros países. O sea, el caso Odebrecht, todo el detalle que nosotros tenemos es gracias a la delación compensada. Y la delación compensada para que funcione bien debe tener penas relativamente altas asociadas, porque, si le pongo yo a riesgo 61 días o 541 días y que no van a ser de cárcel, a veces no está ahí el incentivo para que yo me delate, porque todavía puedo jugar con el riesgo de que no me pillen. Entonces, ahí quizás la delación compensada puede que, para los casos de cohecho simple, no funcione mucho. hay dos cosas bien interesantes respecto a la delación compensada que se toman en cuenta y en muchos países lo tienen. Uno, lo que tú estás diciendo, de que las personas tienen que percibir que si eventualmente no hablan y caen presos, la pena salta y por lo tanto tienen un costo. Pero además, hay una suerte entre comillas de premio para quien delata primero. Claro. Es decir, tampoco se trata de que, ok, después de que todos te acusaron y ya tú llegaste al final, tú digas después décimo, oye, quiero ampararme en exactamente el mismo beneficio, porque no, el beneficio tiene una mayor, si tú quieres, es mayor el beneficio en términos de lo que puede hacer la delación compensada para el primero que delata. Y por lo tanto, eso incentiva que nadie espere que salga otro antes, como es lo que está pasando en los DTES. Y así se ha hecho en materia de libre competencia y de mercado financiero. O sea, se le da mucho más primero al primero y se le puede dar al segundo, pero no necesariamente, pero ya al décimo ya no tiene ni uno. Y lo que hemos visto en Argentina, en Argentina hemos visto que también con el caso de los cuadernos de la corrupción están todos delatándose. Entonces, yo creo que es un muy buen elemento el de la delación compensada en temas de corrupción y yo creo que con los cambios que está planteando el gobierno de la reforma al código penal, que es una reforma que hace muchos años se está tratando de hacer en distintos gobiernos se ha planteado y que es necesaria, porque como te decía, tener un código penal que van saliendo leyes especiales y van parchando esto y van dejando todo más o menos desequilibrado, lo que al menos yo le digo en los medios de comunicación es que la idea del gobierno es que se pueda cumplir prisión efectiva a partir del año, que es un poco lo que pasa en España. En España a partir de los dos años, como vemos a Rodrigo Rato, como vimos al ex marido o marido, no sé si todavía están casados, de una de las infantas, de una de las hijas del rey, claro, la hermana del actual rey, o sea que también es una imagen bastante potente de cómo hay igualdad ante la ley en ese sentido, una persona que tuvo una condena de cinco años, Rodrigo Rato de cuatro años y medio. Ellos dos en Chile no estarían yendo a la cárcel. Bueno, ahí hay un punto bien interesante que estás señalando respecto justamente de cuando debiera, ¿por qué, planteándose la gente puede pensarlo en la cárcel, ¿por qué dice el código de que tiene una pena de, qué sé yo, tres años o un año y qué sé yo y medio y sin embargo nunca la cumple? ¿Cuál es la razón? Tú decías, bueno, la razón es para no testar las cárceles con personas de ese tipo, bueno, entonces, ¿para qué se pone la pena? ¿Cuál es el sentido de la pena, de la disuasión de la pena si no va a ser nunca incurrida, digamos? Claro, lo que pasa es que es una ley posterior, como te decía, nuestro código penal de fines de 1800 y en el fondo la ley que establece estos beneficios alternativos es bastante posterior, y es porque a mí me parece bien, o sea, delitos como de poca monta, por así decirlo, está bien que las personas no vayan a la cárcel y de hecho con el sistema penitenciario que tenemos nosotros que no es un sistema que rehabilite a las personas, yo creo que lo ideal es que personas que cometen delitos por primera vez y delitos de poca monta ojalá no vayan a la cárcel porque el resultado puede ser peor. Pusiste dos condiciones que me parecen correctas, primera vez y delitos de poca monta. Ahora, el tema con los delitos de corrupción es que en general cuando te pillan es tu primera vez, no hay como muchos corruptos contumaces, entonces también eso les permite tener atenuantes que hace que siempre se cumpla la pena al mínimo o incluso más abajo. Entonces otro tema que nosotros planteábamos es algo que se hizo con la agenda corta antidelincuencia que en el fondo se le dice al juez tú solo te puedes, por ejemplo, en general se dice ya este delito tiene entre 541 días y 5 años y el juez tiene ese ámbito para moverse de acuerdo a todas las circunstancias que rodean el delito. En general cuando tienen atenuantes van bajando la menor es 541 días se baja a 61 días. Entonces en la agenda contra antidelincuencia le hicieron al juez usted dentro de la agravante y atenuante se puede mover hasta lo más bajo no más que es el 541 días no puede seguir por abajo. Entonces decimos si eso se aplicó acá apliquemos lo mismo acá. No tuvimos éxito en eso pero la ley igual es bastante buena para lo que hay hoy en día y lo que se estaba discutiendo en su inicio. Entonces hay distintas maneras en que el legislador ha jugado con fórmulas como para tratar de lo que tú dices de ponerlo de incentivos suficientes para que la gente no cometa delitos. Yo creo yo no soy penalista ni experta en estos temas más que nada en corrupción pero no en penal pero yo creo que es mucho más desincentivo para una persona que comete delitos de cuello y corbata ir a la cárcel que para una persona que comete constantemente hurtos o robos. Obvio. Es otra cosa porque tiene una sanción que no es solamente pérdida de libertad sino que va a una sanción de imagen. Una sanción de imagen claro el retoche moral y la opinión pública es muy fuerte. Bueno por eso en varios países que protegen por ejemplo el concepto de confianza pública es decir de que lo que se dice que funciona en términos de fair play efectivamente sea así porque si no se estimula a que todos hagan trampa. Claro. Entonces para evitar que eso suceda las personas que son capturadas infringiendo la fe pública y pongo algunos casos típicos información privilegiada que infringe la fe pública en el mercado de valores la colusión que tiene que ver con infringir el libre juego del mercado el financiamiento ilegal de la política sin duda se supone que están todos compitiendo en igualdad de condiciones de que nadie va a llegar a ser diputado o senador porque alguien le pasó plata por debajo y el otro no lo pudo tener porque no recibió la plata ese tipo de cosas que arman de alguna manera la arquitectura si tú quieres de lo que nosotros llamamos nuestro sistema político y económico en muchos países es protegido con muy altas penas porque justamente tú estás atentando mucho más gravemente algo que si es que incluso robas una casa en Estados Unidos hemos visto como casos de este tipo se van a la cárcel pero de inmediato y por muchos años y no solo eso sino que las sanciones económicas son bastante altas muchas personas que cometen delitos como la corrupción en Estados Unidos terminan quebrados y aquí también se ha aumentado las multas o sea la idea es que sea un porcentaje sea como por ejemplo el doble del beneficio que obtuviste y no el 10% porque la idea es que efectivamente tú no te vayas con ganancias a la casa además porque es el punto natural y eso se ha hecho en libre competencia o sea la presidenta Bachelet hizo una modificación y se ha hecho en mercado de valores también y ahora en este proyecto también vienen multas muchísimo más altas y también se aumentó nosotros hubiéramos querido más pero se aumentaron también las inhabilidades es decir cuando un funcionario público o una autoridad comete un delito de corrupción y es sancionado bueno se le establece una inhabilidad para que no pueda ejercer cargos públicos porque tenemos casos tenemos hoy en día un diputado que segunda vez que es diputado que de hecho fue vicepresidente de la Cámara de Diputados que como alcalde fue condenado por Féu del Cisco y no ha cumplido la condena de pagar la multa que en su momento se le estableció y es electo diputado porque él tiene una inhabilidad para toda la vida de ser alcalde pero no para otros cargos ¿está hablando de Pedro Araya? de Velázquez de Velázquez de Velázquez exacto entonces es complicado la idea es acá que una persona de hecho lo que nosotros proponíamos era que fuera una inhabilidad mínimo de 10 años o sea que una persona que comete un delito de corrupción por al menos 10 años no puede ejercer ningún cargo público porque no es una persona claramente confiable entonces nosotros creíamos que también no podía ejercer cargos públicos pero quedó más bajo en los casos como de los delitos más leves de corrupción y va aumentando a medida que son más graves los casos más graves y la dictación perpetua o sea nunca puedes ejercer ningún cargo público un premio Nobel de Economía Samuel Beckett tenía creó un modelo que se llama SMORC Simple Model of Rational Crime modelo simple de crimen racional y que establecía unos parámetros y decía como Beckett viene de Chicago de la Universidad de Chicago y por lo tanto cree mucho en que básicamente la gente se mueve por estímulos y sanciones él planteaba que había dos situaciones en que se daban las condiciones para cometer un crimen una era hablando de crímenes económicos básicamente y que era uno era cuando la probabilidad que te pillaran el crimen era muy baja cuando la probabilidad de que te pillaran el crimen era muy baja normalmente alguien iba a traspasar la barrera e iba a incurrir en el crimen cuando la segunda variable era cuando la sanción si es que acaso te pillaban era irrisoria muy baja volvías a tener el incentivo para que aunque te pillaran tú podías zafar y él creó esta idea con este modelo diciendo que así se gestaba de alguna manera en el empresario estaba pensando en el empresario estaba pensando en la gente con plata las posibilidades de atreverse a delinquir sabiendo sabiendo que las condiciones ambientales del sistema le permitían en un porcentaje muy alto zafar sea porque no lo iban a pillar o sea porque si es que lo pillaban la multa quedaba prácticamente cero casi podría haberse llamado simple Chilean model of rational crime no solo en Chile yo le agregaría y si se premio Nobel ni aspirara a eso pero yo le agregaría también la sanción de pares el medio ambiente por así decirlo la imagen o como se comporta el resto o sea si tú sabes que tus pares te van a reprochar y en el fondo te van como a acceder del rebaño por así decirlo cuando cometen estas conductas yo creo que también es disasorio pero cuando es una conducta generalizada y normalizada y esto se ve en muchos países hay países donde respetar el paso de cebra cuando uno va manejando no es común y por lo tanto no pasa nada si yo me lo salto nadie me mira mal es algo común y otros países donde pasar por el paso de cebra cuando vienen caminando es algo totalmente reprochable y así lo mismo con la corrupción entonces cuando la corrupción es algo común es algo que se hace comúnmente que los pares no reprochan yo creo que también hay un incentivo o desincentivo y yo creo que en Chile donde también hemos fallado es en el reproche de pares déjame confirmar Gary Becker es no es Samuel Becker Gary Becker porque me quedó la duda si es que era Samuel Becker no Samuel Becker tiene una frase maravillosa que no tiene nada que ver con el crimen todo lo contrario tiene que ver con los estímulos una frase maravillosa que dice trata y falla trata de nuevo falla mejor que es yo se lo recomiendo a todos no Gary Becker que era justamente esperemos que Samuel Becker no se aplique a los que están tratando de ser corruptos no, no, no no, no no para nada es una cosa para que tú no te rindieras a la primera no te rindieras pero entonces yo creo que en Chile ha fallado el retoche de pares o sea cuando hemos visto los casos de colusión por ejemplo yo no he visto al sector empresarial salvo este último tiempo yo no lo he visto saliendo de una manera contundente a criticar y a reprochar a sus pares en el caso de financiamiento legado a la política lo mismo en el caso por ejemplo del Senado cuando vimos este tema que todavía no sabemos y qué hay ahí con las asesorías externas defensa corporativa o sea en general vemos defensas corporativas vemos que se dice no, es que es persecución política no, es que o comprensión porque lo hacen todos porque esto era parte del estándar yo creo que eso al final cuando tú ves que no hay una sanción moral un reproche ético y que todos se comportan de igual modo no hay un desincentivo a no hacerlo en el fondo bueno, parece que por lo menos se ha echado a andar y las cosas están caminando en una dirección distinta eso esperamos eso esperamos faltan algunas cosas pero la verdad es que yo creo que los avances que hemos hecho en estos tres años desde que la Comisión Engel entregó sus propuestas a la Presidenta Bachelet son bastante notables así que María Frequema muchas gracias por haber estado medio lleno muchas gracias a ustedes volvemos en un ratito la Comisión Engel